En primer lugar, para acceder a la plataforma deberemos entrar en la siguiente dirección dentro de nuestro navegador. Teniendo preparados nuestro nombre de usuario y contraseñas previos al inicio de la actividad, pulsaremos en el botón superior de Iniciar sesión. Al pulsar sobre el botón, será redirigido a una nueva pantalla, donde poder poner el usuario y la contraseña que te corresponden. Tras ello, le daremos al botón de Entrar. Tras iniciar sesión, deberás bajar ligeramente hasta encontrar la sección llamada Proyectos en curso. En esta sección, deberás encontrar el proyecto que se ha indicado previamente en el que vas a participar. Tras haberlo encontrado, pulsa en él para acceder. Una vez hecho esto, dentro de esta nueva página, deberás darle al botón de Participar. En la fase 1, debéis leer el caso y responder a todas las preguntas que aparecen abajo. Puedes moverte entre las distintas preguntas presionando en las flechas que aparecen en los laterales. Es muy importante que una vez hayas respondido a todas las preguntas, presiones en el botón Guardar. Si necesitas volver a leer el caso, pulsa en el símbolo Mayor que en la esquina superior izquierda. Una vez comience las fases 2 y 3, abajo os aparecerán las respuestas de otros cuatro compañeros para cada pregunta. Revisadlas atentamente. Podéis copiarlas, modificarlas vuestras o quedaros con vuestras respuestas. Para copiar una respuesta de otro compañero, únicamente necesitas darle al botón de Copiar respuesta. La plataforma os moverá y cambiará de sitio virtualmente, así que las respuestas de los compañeros comenzarán a cambiar constantemente. Es muy importante que pulses en el botón de Guardar cuando hayas copiado o modificado alguna de tus respuestas. En la fase 4, la inteligencia artificial de la plataforma va a comenzar a cambiaros las respuestas mientras os sigue moviendo para que veáis las opiniones de otros compañeros. Podéis hacer lo mismo que en la fase 3. Es muy importante que pulses en el botón de Guardar cuando hayas copiado o modificado alguna de tus respuestas. Dentro de la fase 5, la inteligencia artificial de la plataforma va a empezar a eliminar las respuestas que no estén siendo aceptadas por vuestros compañeros. Si esto ocurre, deberéis fijaros en las respuestas de vuestros compañeros, o pensar en unas nuevas. Asimismo, podéis hacer lo mismo que en la fase 4. Es muy importante que pulses en el botón de Guardar cuando hayas copiado o modificado alguna de tus respuestas. Al acceder a la fase 6, veréis el top de respuestas para cada una de las preguntas. Aunque podéis hacer lo mismo que en el resto de las fases anteriores, es muy importante que tengáis en cuenta que será la última vez que podréis modificar vuestras respuestas escribiendo en ellas. Es muy importante que pulses en el botón de Guardar cuando hayas copiado o modificado alguna de tus respuestas. Finalmente, en la fase 7, veréis el top 10 final. En esta fase, solo podréis mantener vuestra respuesta anterior o copiar alguna de las respuestas del top, ya que será vuestra respuesta final. Es muy importante que pulses en el botón de Guardar cuando hayas copiado alguna de las respuestas.